La sobredemanda en medicamentos y tratamientos para la diabetes ha afectado la clínica 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues últimamente no pueden abastecer a los pacientes. Desde hace poco más de dos semanas se presentó un desabasto de medicamentos en la unidad médica familiar 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el barrio del Montecillo, principalmente insulina y tratamientos para la diabetes e hipertensión, lo que representa un problema dada la cantidad de pacientes con dichos padecimientos. Los derechohabientes se molestan por dicha situación, pues esto implica el tener que estar acudiendo o llamando continuamente a la clínica en busca de su medicamento o bien comprarlos en farmacias externas, pues no pueden interrumpir el tratamiento para los padecimientos crónico-degenerativos. El medicamento sí nos falta, como ahorita que vine a surtir, pues sí quedaron a deberme medicamentos y hay que volver a darse sus vueltas para ver si les llega, para que nos vuelvan a resurtir. Esta no es la única queja contra la clínica, pues la cantidad de pacientes asignados a dicha unidad médica familiar ha provocado que el servicio sea lento y la espera sea larga, a pesar de que se tenga cita previa. Por ejemplo, el problema del laboratorio, de que te mal contestan o no te pueden decir, oye, ¿sabes que está la salida donde te toman la cita para el laboratorio? ¿Ya leyó ese cartel que está ahí? O sea, ¿cómo lo tomaría usted? Aunque los usuarios reconocen que se ha intentado mejorar el servicio, aún es necesario que se ponga atención en la agilidad y sobre todo el abasto de medicamentos, pues si los ciudadanos buscan afiliarse al Seguro Social es porque no se tiene la posibilidad de pagar un servicio de salud privado. En Global Media nos interesa escucharte, haz tus denuncias al 298-9243, al portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.